José Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Ha sido una maravillosa temporada de ¿Qué dice el público? Vamos en más de la mitad de la temporada. Y han entrevistado personalidades como Buddy Richard, como Cecilia Boloco. ¿Cómo haría usted una revisión o un análisis en lo que se ha visto en esta temporada? Bueno, por lo que me dice la gente, este es un camino por el recuerdo, es un camino por la evocación. Porque incluso las personas que están aquí en el estudio, algunos de ellos más jóvenes, que nunca vieron Sábado Gigante hecho en Chile, pero lo vieron hecho en Estados Unidos. Los mayores se recuerdan por haber estado con su mamá, con su hermano, con su papá que ya no está, por haber estado las tardes en familia, por haber venido a participar. Los más jóvenes también, por haber participado de un programa familiar. La característica de este programa por más de 50 años, era que era familiar, era un programa hecho para la familia chilena cuando se hizo en Chile y cuando se hizo en Estados Unidos fue hecho para la familia latinoamericana. ¿Hay una deuda entonces con este público chileno donde esta televisión mostraba al chileno como protagonista de las historias? A todos los chilenos, a la mayoría de los chilenos, no había que ser una estrella para venir, era cuestión de ser una persona común y corriente, con más conocimiento, con menos conocimiento, con más suerte, con menos suerte. Yo creo que eso está pendiente. Yo creo que a la gente le gusta verse en la tele. Y justamente este programa que dice el público cuenta historias que le pasan a mucha gente. Hay muchas personas que se sienten identificadas por la historia, por lo que ahí pasó, porque no somos todos tan exclusivos. A todos nos pasan cosas similares. Todos hemos vivido cosas similares. Yo creo que eso es algo que dice el público, trae a la memoria. ¿Usted cree que Luis Miguel puede haber sido sábado gigante, el puntepi inicial en su carrera, un pilar fundamental? No, yo creo que Luis Miguel ya había comenzado su carrera en México. Su papá desde muy jovencito lo hizo artista, lo hizo artista profesional. Y ahí hay muchas controversias con respecto a cómo lo trató en su infancia y en su adolescencia. Pero yo creo que Luis Miguel ya venía con un background de éxito. Oiga, vimos también un programa donde han habido muchas historias y emociones también un poco fuertes, como el testimonio que usted obtuvo de Viviana Núñez. Con respecto a aquello, ¿cómo fue ese momento en el que ella abre su corazón con usted y le cuenta esta historia bien trágica? Yo no voy dispuesto a preguntarle nada en especial ni que me cuente nada en especial. Yo creo que en la conversación, en sus propios recuerdos, de alguna manera esto gatilla su necesidad de expresar esto en este momento en que las mujeres en el mundo están expresando malestares y dolores que han vivido en épocas anteriores donde la interacción entre hombres y mujeres era distinta porque hoy día las oportunidades de las mujeres han crecido mucho y necesitan todavía crecer más porque las mujeres y hombres tenemos que estar al mismo nivel. Y en ese sentido, los legisladores del mundo se están preocupando y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esta nueva manera de interrelacionarnos. Bueno, hace poco también vimos a Vivi, creo que es su hija, nuevamente en un Facebook Live de Teletón. ¿Usted cree que la gente extraña a Vivi en televisión? Bueno, algunas personas sí, como todos nosotros. Hay gente que sí, yo creo que la mayoría sí. Pienso que ella tenía mucho éxito. Lo que pasa es que es difícil mantenerse en este ambiente, un ambiente muy duro, muy rudo. Y con el tiempo y menores oportunidades que existen en el medio, el medio se ha puesto más duro y más rudo, acompañado del anonimato de todas las redes sociales. Si volviese Sado Gigante, que sería estupendo por lo demás, ¿qué le incorporaría usted hoy en estos tiempos? Bueno, hay que incorporarle toda la tecnología moderna y la comunicación moderna. O sea, ya no tendrían que mandar cartas, tendrían que mandar un WhatsApp con un... ¿Cómo se llama? ¿Un video selfie? Con un selfie. Habría la posibilidad de que participaran desde la casa, desde su propio teléfono. La tecnología nos ayudaría mucho. Mándenos su mueca. Y el tipo manda su mueca. Y nosotros elegimos la mejor mueca. Aquí mismo lo vamos a hacer esta tarde. Vamos a hacer el público, vamos a ver quién dice que hizo la mejor mueca. Vamos a partir de allá arriba haciendo mueca con la gente. ¿Y qué sentimiento se le viene a su cabeza si es que... A mi cabeza se vienen muchos sentimientos al mismo tiempo. Si llegase a suceder algo como el gran regreso de Sado Gigante. No, yo creo que todo tiene su época. Creo que hoy día hay nuevos animadores con mucha garra, con mucha fuerza. Como mi colega Martín Cárcam, que ahora se va de animador al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Que no es cualquier cosa. Es un paso gigantesco que él da. Es una oportunidad gigantesca que él tiene. Y así hay muchos otros que podrían hacer sus propios programas con sus ideas adaptadas a toda esta nueva tecnología. Como dice el maestro Valentín, hay cosas que no se repiten. Que no se repitieron antes tampoco. Rodolfo Valentino no volvió nunca más. Fue Rodolfo Valentino una vez. Perfecto. Bueno, con respecto a esto, ¿con qué personaje le gustaría volver a encontrarse en un programa como Que dice el Público? ¿O a usted le gustaría en una próxima temporada? Ah, me encantaría encontrarme con muchos personajes que ya no están. Es que sería muy injusto dar un nombre y no dar otro. ¿Alguno relevante entre, o una pareja más relevante en particular? Como digo, es muy injusto decir que venga este y el otro dice, ¿por qué no me nombraste a mí? Claro. Y la gente así es. ¿Usted sabe cómo es la gente? ¿Cree usted que en América Latina hubo un programa tan importante como Sábados Gigantes? Por supuesto que sí, hubo muchos programas importantes, cada país tuvo un programa importante. De donde yo saqué la idea, los Sábados Circulares de Mancera, en la Argentina, fue un programa muy importante. Lo que pasa con este programa específicamente, Sábados Gigantes, tiene un récord que ningún programa ha tenido hasta ahora en el mundo. El 15 de septiembre, perdón, 19 de septiembre del año 2015, se cumplían 53 años en el aire de Sábados Gigantes sin que haya estado una semana fuera del aire. Yo no participé solo una semana cuando murió mi madre. Ese récord no lo tiene nadie. Pero han habido programas importantes en cada país y han habido programas muy importantes en Chile también. No hay que desmerecer a nadie. ¿Cuál cree usted que hoy en día podría llegar a ser el conductor o el animador que haya tenido ese espíritu tan similar al que tuvo usted al hacer Sábados Gigantes durante tanto tiempo como es? Yo no sé si eso es importante porque hasta el metro no tiene conductores. ¿Quién tiene más conductores? ¿Existe alguno que usted sienta que esté a la altura de aquello? Vuelvo a decirle lo mismo. Si le digo uno, se va a enojar el otro. Yo creo que así no funciona la cosa. Yo creo que cada uno en su especialidad, en el tipo de programa, porque además los programas, este programa, y como yo era técnico modelista, sastre avanzado, yo hice este programa a mi medida. Cada persona que haga un programa basado en un animador, tiene que hacerlo a su propia medida. No todas las medidas son iguales. No todos tenemos las mismas limitaciones y las mismas capacidades. Oiga, la gente en redes sociales también tenía un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es su dieta televisiva hoy día? ¿Dieta televisiva? Eso está difícil para mí porque no he podido mantener la dieta alimenticia, menos la dieta televisiva. Pero su rutina, su día a día. ¿La rutina televisiva? Bueno, yo vivo en Miami principalmente. Entonces estoy conectado, aunque se enoje el Canal 13, estoy conectado con Televisión Nacional porque es el único canal que tiene una señal internacional. Pero ahora hay unas aplicaciones nuevas donde uno puede ver todos los canales de Chile, que es otro problema que está teniendo la televisión mundial porque al ser pirateado todos estos canales, los canales locales pierden importancia. Porque si yo soy chileno veo los canales de Chile, si soy ecuatoriano veo los canales de Ecuador, si soy boliviano veo los canales de Bolivia. Entonces eso le va quitando sintonía a los canales locales. Todavía falta regulación en esto de los canales, en esto de las señales, en el contenido del Internet, donde podrían encontrar unas 5.000 horas de sábado gigante. Por último, Francisco, una última pregunta. Ha sido una magnífica entrevista. ¿Qué es lo que más le ha gustado este último año en la televisión? Sus calcetines. Le digo la verdad, sus calcetines han sido lo más grande que yo he visto en el último tiempo. Son piñas, viene primavera, viene verano. Sí, pero son, así que sobre eso no tengo nada. Pero con respecto a sus opiniones, sobre formato, sobre contenido, sobre programa. Yo revuelvo a lo mismo. Si usted me pregunta a mí, y yo le digo este formato, y me encuentro con el gallo del otro formato, y yo le digo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Qué dice el público entonces? Muchísimas gracias, Francisco. Siempre hay que preguntar, ¿qué dice? ¡El público! Muchísimas gracias, Francisco. Gracias.